La pelota se pierde, un costado lateral finalmente de Papa, Cabral, otra vez para Emiliano, tocando para Cabral, va a marcarlo Carrira, pelota para Insúa, se mete Prato, allí va Cubero, le va a pegar, ahí está, le dio Porondo, le dio Cubero, Campestrini, la saca el arquero, la echa el corner, Senal, otra vez el pocho, va Insúa, Cabral traslada, precisione al área, va Rescaldani, estaba habilitadísimo, Rescaldani, por atrás también llegaba Sabia, ganó Rescaldani.